Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para ver un poquito de lo sucedido en la jornada de NBA del día de ayer que comencemos sin más dilación, no sin antes como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y la jornada empezaba con un muy lindo partido entre el equipo de Philadelphia 76ers y los Brooklyn Nets la verdad que partidazo realmente el que nos dieron fue victoria finalmente, más apretada de la cuenta la verdad de Philadelphia que termina ganando bien el partido pero Brooklyn hizo un partidazo tuvo que remontar y hacerlo muy bien un equipo de los Sixers que estuvo abajo en el marcador prácticamente todo el transcurso del encuentro pero sobre el final del mismo termina llevándose la victoria, muy lindo partido realmente 101-98 necesitó la mejor participación de Joel Embiid, el equipo de Philadelphia para llevarse el juego 37 puntos para el 13 rebotes, partidazo, Harden también acompañó de muy buena forma 29 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias, partidazo también para él no fue un buen partido de Tobias Harris, no fue un buen partido de Anthony Melton no fue un muy buen partido de Maxey tampoco, no es jugo mal pero no fue un gran partido al fin y al cabo pero de la mano de sus dos figuras Embiid y Harden logró llevarse la victoria, momentos muy claves ellos fueron los que aparecieron y lograron el triunfo de Philadelphia, defensivamente Philadelphia es un trabajo bastante positivo también y a partir de eso punto importantísimo para ellos en esa lucha digamos que hay por estar en los primeros lugares de la conferencia este, parece que se han distanciado un poco Boston y el equipo de Milwaukee pero después de ellos vienen todos muy parejitos realmente, Philadelphia, Brooklyn y Cleveland Cavaliers especialmente andan todos allí en la vuelta esta es una buena victoria a partir de esto de Philadelphia ante un equipo de Brooklyn que igualmente está muy bien o sea me encantó lo de Brooklyn en el día de ayer, creo que jugó un gran partido a decir verdad 23 puntos para Mikael Bridges que está en un nivel increíble, la temporada de Mikael es muy buena Cameron Johnson con 12 después del resto haciendo el trabajo también, Joe Harris hizo un buen encuentro 18 puntos para él tirando muy bien de 3 puntos defensivamente el equipo lo hizo de muy buena manera lamentablemente el que peorcito estuvo fue Dean Whitty Dean Whitty no tuvo un buen juego y si Dean Whitty hubiera estado un poquito mejor otra hubiera sido la situación para Brooklyn creo yo no sé yo si no se lo llevaban los Nets este partido Nets tiene un lindo equipo yo sé que obviamente perder a Durant duele mucho y todo pero tiene un lindo equipo la verdad que ha armado algo muy pero que muy interesante realmente tiene un equipo súper competitivo, bien armado, largo cantidad impresionante de jugadores muy pero que muy buenos que tiene Brooklyn a día de hoy y se han armado muy bien, han quedado muy bien parados Cam Thomas por otra parte, figura del equipo Nets 14 puntos para él en este caso tirando 7 de 12 de campo lamentablemente me da pena perdí un poco de protagonismo Cam Thomas a partir de la llegada de Dean Whitty especialmente veremos a ver si se hace con algunos minutos más pero bueno, sigue dando buena nota el equipo de Brooklyn Nets más allá de la derrota siguiente de partido buena victoria y obvia victoria también del equipo de Dan Barnard contra Charlotte Hornets no arrancó bien Denver el partido la verdad no fue muy bueno al principio de hecho llegó a estar 15 puntos arriba varias veces el equipo de Charlotte no arrancó nada pero que nada bien el equipo de de Denver el partido ayer pero ya en el segundo tiempo lo dio vuelta sin ningún problema y se terminó llevando muy fácilmente, muy fácilmente de la mano de Jokic otro triple doble para él nuevamente Mr. Triple Doble 30 puntos, 16 rebotes, 10 asistencias locura una vez más lo de Jokic sin duda alguna muy bien acompañado por todo el resto de jugadores Michael Porter Jr. jugó muy bien 14 puntos para él Cantabu Skalpov 15 puntos Blato Kankar no lo hizo mal 12 puntitos en este caso Bruce Brown con 14 algunas ausencias para el equipo de Denver Nuggets porque obviamente faltaba Jamal Murray obviamente faltaba Gordon también pero más allá de todo esto el equipo lo hizo de muy buena manera debutó Thomas Bryan no jugó muchos minutos un par apenas imposible sacar alguna conclusión obviamente de eso se va a ir metiendo de a poquito en lo que es la rotación del equipo pero ayer la verdad es que Denver hizo una vez más un buen partido y se lleva un muy buen punto después de alguna derrota que había tenido el otro día medio sorpresiva vuelve al camino de la victoria de parte de Charlotte por otro lado la Melo Ball con 18 puntos 12 asistencias 9 rebotes muy buen partido para él bien acompañado por Gordon Hayward 21 puntos bien acompañado por PJ Washington 22 puntos en este caso Rociar no estuvo quizás tan bien y el banco en algún sentido dejó un pelín que desear más allá de Dennis Smith que termina con 15 puntos y fue lo más positivo en este sentido alguna ausencia para ayer como la de Kelly Ubre como la de Cody Martin que obviamente pasan factura a este equipo no hicieron mal trabajo la verdad lo tuvieron a maltraer el primer tiempo a Denver pero obviamente les dio hasta lo que les dio después se quedaron sin combustible y Denver los terminó pasando por encima siguiente partido este fue un partidazo también ganó Miami 107-103 en overtime al equipo de Orlando Magic Miami sigue ganando es cierto pero la verdad es que las sensaciones que deja son más o menos y Orlando por su otra parte las sensaciones que dejan son bastante positivas obviamente que un equipo está para una cosa y el otro está para la otra eso está claro pero Miami sigue dejando dudas es muy mala señal cuando un equipo todos los partidos que gana los gana faltando 10 segundos los gana apretado que nunca tiene un partido que vos digas bueno este partido lo ganó bien estuvo muy sólido está claro que es muy mala señal realmente es muy mala señal veremos a ver qué pasa con Miami y de ahí en más pero la verdad es que las sensaciones que deja perdón pero son negativas hay gente que me comenta que yo soy muy negativo con Miami no sé qué puede ser que yo sea negativo pasa que yo pensé que este equipo de Miami iba a pelear el anillo y resulta que están sufriendo una barbaridad para ganarle equipos como Houston o Orlando Magic la verdad es que no me esperaba encontrar con esto a principio de temporada sinceramente por mucho que vayan sextos los Miami Heat que tampoco es gran cosa o sea van sextos y uno esperaba igualmente más de ellos dicho esto ayer sacaron un muy buen partido adelante sobre el final porque se les complicó una barbaridad y lo ganaron obviamente en esa lucha por meterse a playoff de manera directa era un punto muy positivo era un punto muy necesario para ellos pero no por esto dejan de dejar unas tremendas dudas la verdad Jimmy Butler con 22 puntos la verdad que hizo un buen trabajo en ataque y defensa después al resto acompañó en sienta mardida Tyler Herro con 23 Gabe Vincent con 20 la verdad que lo hicieron bastante bastante bien Adebayo con 13 puntos 17 rebotes 6 asistencias muy importante también desde el banco Max Struz con 12 puntos también lo hizo de buena forma no tuvo mucho más el equipo de Miami es bastante cortito hay que decirlo todo no tiene un equipo muy largo no tiene muchas variantes faltaba Lowry además y obviamente esto hace que tenga menos variantes y se acorte todavía más el plantel se lo pudieron llevar al fin y al cabo en el overtime lo hicieron de buena forma pero sigue siendo un equipo que no da solidez digamos no da buen no sé buen tino de ser un equipo que vos digas bueno este es un equipo realmente muy pero que muy sólido que puede llegar a ser el equipo que era Miami el año pasado básicamente Miami el año pasado estos partidos los ganaba de otra manera te dabas cuenta que el equipo estaba de otra forma ahora bueno le cuesta mucho más los gana bueno la mayoría los gana eso es un punto positivo la verdad se puede rescatar eso Miami habitualmente este tipo de partido los gana sí pero le cuesta una barbaridad digamos uno espera que Miami contra Houston Rockets gane por 20 y pico puntos y contra Orlando por ahí ande digamos y la verdad es que no le ha costado bastante un equipo de Orlando igualmente que viene bastante bien últimamente Franz Wagner terminó con 10 puntos Panchero con 16 no tuvieron un buen partido no están teniendo en general creo un buen pasaje de temporada la verdad que no me han gustado mucho últimamente las últimas semanas pero esto es algo positivo para Orlando la verdad porque ellos dos no han jugado especialmente bien pero así todo el equipo de Orlando la verdad que ha ha estado en bastante buena forma porque siempre aparece alguien tiene un equipo bastante largo Orlando aparece Wendell Carter que terminó con 14 puntos aparece Markel Full con 17 aparece desde el banco Jalen Sacks con 14 que lo hizo muy bien Mo Wagner con 14 también buen partido para él siempre alguno por allí aparece y a partir de esto el equipo de de Orlando puede realmente hacer buenos partidos llevarse a alguno que otro pero la verdad que es un equipo que tiene mucho futuro hay que decirlo todo y están bastante bastante bien más allá de la derrota siguiente partido fue victoria bastante sencilla del equipo de Washington Wizards ante unos Pacers que se han caído claramente se han caído ya no están como para mucho la verdad venían de hacer una gran temporada al principio pero en un momento se lesionó Halliburton se fue todo hacia cualquier lado y la temporada se ha caído a partir de eso Washington 127 a 113 con la muy buena reincorporación de Braldivir o sea si Braldivir jugara siempre es probable que Washington sería un equipo más o menos decente dentro de todo si Braldivir jugara siempre a pesar de no jugar nunca Braldivir entonces claro esto es muy negativo para el equipo de Washington pero bueno ayer volvió a jugar jugó muy bien 32 puntos 6 asistencias 4 rebotes tirando 13-18 de campo la verdad es que hizo un muy buen partido bien acompañado por Porzingis con 17 puntos Gaffor con 13 Corey Kisper con 13 Montemoris con 17 Abdiha con 16 la verdad es que hizo en general un muy buen partido Kendrick Nahn también jugó muy bien me gustó muchísimo lo de Kendrick Nahn 10 puntos para él 6 asistencias la verdad que hizo un buen partido bien por Kendrick Nahn que está jugando de buena manera la verdad es que ayer rindió muy bien el equipo de Washington hizo un gran encuentro la verdad es que Indiana no pudo hacer frente a ese poderío anotador del equipo de Washington que termina justamente con 127 puntos tirando un 64% de campo tirando un 46% es del triple partidazo realmente para Washington en el día de ayer de parte de Indiana la verdad es que Halliburton estuvo muy bien metió 21 puntos 7 asistencias para él en este caso el resto acompañó un poquito sobre todo Turner con 20 Bodihill más o menos con 16 por allí el resto muy flojo el resto muy flojo Maturini terminó con 16 puntos pero en 18 intentos no estuvo francamente demasiado bien Chris Duarte no estuvo mal del todo me gustó un poco terminó con 9 puntos al fin y al cabo ni tan mal dentro de todo ni tan mal pero no pudo hacer demasiado más que eso Indiana la verdad más que eso no pudo hacer demasiado y fue victoria finalmente bastante bastante cómoda y bastante tranquila del equipo de Washington Wizard que dominó absolutamente todo el encuentro siguiente partido fue victoria de Atlanta también bastante tranquila como uno puede llegar a esperar como ganan los equipos que son un poquito más sólidos digamos a un equipo como San Antonio por 20 puntos y listo sin mucho problema también y lo ganó muy bien Atlanta la verdad de la mano de un Trajan con 24 puntos 17 asistencias una barbaridad la verdad lo de Trajan en el día de ayer 24 puntos para DeAndre Hunter 17 para Collins 14 para Capella 18 para DeJounte la verdad es que muy buen partido desde el banco 13 puntos para Bogdanovic defendieron relativamente bien también fue un gran partido de Atlanta ayer no sufrió absolutamente nada para llevarse el encuentro ante el equipo de San Antonio la verdad es que Atlanta hizo un partido muy pero que muy positivo que le sirve obviamente es una victoria obligada para cualquier equipo que se enfrenta a San Antonio ese tipo de equipos es una victoria totalmente obligada a priori pero más allá de de todo obviamente esto le puede servir mucho como para tomar un poquito de confianza de cada uno que se viene Atlanta está peleando ahí esos puestos de play-in a ver si puede alcanzar a Miami que es el que va a sexto o a Nick que es el que va a séptimo veremos a ver si les da pero bueno es una victoria importante como para tomar reitero un poquito de envión en ese aspecto de parte del equipo de San Antonio Keldon Johnson sigue jugando muy bien 25 puntos para él 18 para Jeremy Sojan jugó un buen partido 9 rebotes además 5 asistencias la verdad que lo hizo de buena forma Sojan me gustó mucho en el día de ayer Malachi Branham con 10 puntos pero tirando bastante mal venía a hacer un muy buen partido ayer no estuvo tan a la altura de Bonte Graham tampoco lo hizo de gran manera como si lo había dicho la noche anterior y bueno no pudo hacer demasiado el fin y al cabo de San Antonio que deja sensaciones igualmente positivas de parte de alguno de los jugadores que tiene por allí medio jóvenes es un equipo que está en una parte muy temprana de su reconstrucción así que hay que darle un poquito de paciencia igualmente a este equipo de San Antonio de cara a lo que se viene siguiente partido fue una gran victoria realmente de los Knicks gran victoria de los Knicks partidazo realmente el que vimos el día de ayer también porque Yuta dejó todo Yuta realmente dejó todo y le plantó cara de muy buena forma de muy buena forma a decir verdad llegó a estar al frente de algunas oportunidades siempre el partido fue parejito llegó a estar empatado en el último cuarto también o sea estuvo de muy buena manera Yuta pero sobre el final la verdad que Knicks fue más claramente sobre el final Knicks fue más termina llevándoselo de manera bastante apretada como les digo pero con una tranquilidad relativa sobre el final porque siempre estuvo arriba a 5 puntos o más por lo que realmente logró tener una cierta como les digo un poquito de oxígeno ahí sobre el final para llevárselo de buena forma de la mano de un Jalen Branson que es increíble lo de Branson la temporada de Branson es espectacular la verdad que es increíble 38 puntos para Branson 5 asistencias muy buen partido para él por otro lado Julius Randle con 31 puntos también lo hizo de muy buena manera 20 puntos para el J. Barrett buen partido también para él en este caso y ahora desde el banco el equipo de los Knicks tiene a Josh Hart y Josh Hart ayer jugó muy bien la verdad 11 puntos para él 7 rebotes 4 de ellos ofensivos 4 asistencias 4 robos de balón partidazo realmente para Josh Hart que ya va dejando su huellita por allí dentro de este equipo y es un juego que puede ser bastante bastante importante para este equipo de New York Knicks por otro lado Emmanuel Quigley con 15 puntos también lo hizo de muy buena manera Hart estén con 6 puntos 14 rebotes 14 rebotes 6 de ellos ofensivos en apenas 24 minutos de juego la verdad es que lo hizo de muy buena manera Knicks en el día de ayer jugaron un gran partido contra un equipo difícil como es Utah Utah la verdad es que no le va a ser tan fácil para nadie el hecho de ganarle partidos a este equipo va a dar pelea yo creo que Utah va a dar pelea y va a estar relativamente bien no sé si le dará como para meterse a playing pero ojito con Utah que la verdad no es un equipo fácil en lo más mínimo y allá lo dejó bien claro hizo un gran partido el equipo de Utah pero bueno Knicks fue superior lo cerró de mejor manera Knicks está sólido Knicks está bien y Knicks quiere arrebatarle también ese sexto lugar al equipo de Miami Heat está muy parejito todo veremos cómo termina todo eso de parte justamente del equipo de Utah Jazz 29 puntos para Markkanen que la sigue rompiendo la verdad que lo de Markkanen es alucinante 29 puntos para él 24 para Clarkson que no estuvo el partido anterior volvía buen partido para Clarkson también Colin Sexton 15.5 asistencias buen partido para él también en este caso Horton Tucker con 23 del banco lo hizo de buena forma me gustó la labor de Horton Tucker en el día de ayer Walker Kessler 15 rebotes para en este caso bien en materia defensiva en ataque la verdad que no aporta mucho pero en defensa así que es importante que Lidolenic la verdad que es un buen partido no lo cerró de la mejor manera de Utah pero bueno estamos hablando de que jugó de visitante contra Knicks que es un bastante buen equipo no hizo mal partido Utah dentro de todo la verdad que lo hizo relativamente bien también no se lo pudo llevar al final se lo llevó Knicks merecidamente pero fue un lindo partido el del día de ayer la verdad por otro lado Cleveland si se lo llevó de mejor manera ante el equipo de Chicago Bulls la verdad que Cleveland hizo un buen trabajo especialmente defensivo sobre el final el último cuarto de Cleveland fue muy bueno lo pasó por encima de su último cuarto fíjense ustedes que se va digamos a ese último cuarto arranca 5 puntos abajo 5 puntos abajo y llega a estar 13 puntos arriba le metió un parcial que fue alucinante el parcial fue una locura total y absoluta de 5 puntos abajo a 13 arriba la verdad que le sacó 18 puntos de ventaja en cuestión de 6-7 minutos realmente lo pasó reiteró por encima y se lo terminó llevando bien a Chicago le pasa mucho esto le ha pasado muchísimas veces esto de que realmente va bastante bien hasta el tercer cuarto por allí y después se termina cayendo un poco los últimos cuartos por ahí no son tan tan positivos y contra un equipo tan fuerte como Cleveland si no estás bien despierto para finalizar el encuentro Cleveland te pasa por encima porque tiene gente que obviamente mueve muy bien la pelota tenés enfrente a un Donovan Mitchell que obviamente te hace lo que quiera terminó ayer con 29 puntos tenés a un Garland que un poquito lo mismo terminó con 19 puntos en este caso 7 asistencias además 6 para Donovan obviamente contra eso es complicado si no estás bien 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 despierto y la verdad es que Chicago no pudo ayer hacer frente a eso además ya retalen con 23 puntos además se va a Mobley con 14 la verdad es que se dio de muy buena forma para Cleveland el partido del día de ayer lo cerraron muy bien defensivamente este equipo de Cleveland está muy bien defensivamente este equipo de Cleveland está brillante realmente apenas 89 puntos le permitió al equipo de Chicago en todo el encuentro la verdad es que fue fantástica la labor del equipo de Cleveland en todo sentido el problema de Cleveland más que nada creo yo que es el banco de suplentes el banco ayer estuvo francamente muy flojito y eso obviamente repercute mucho necesita un poquito más de los suplentes este equipo necesita un poquito más de los suplentes Le Ver muy flojo ayer un punto apenas para él tirando 0 de 4 Dean Wey 0 de 5 Ricky Rubio 0 de 6 Cedio Osman 1 de 4 el banco de Cleveland claramente está flojeando un poco necesita un pelín más de eso para ser un equipo mucho más competitivo todavía pero Cleveland realmente está bastante bastante bien de parte de Chicago la verdad es que muy flojita la actuación en general de Mar de Robson 16 puntos de Patrick Williams terminó con 13 me gustó Patrick Williams igualmente no estuvo mal pero en general estuvo muy flojo el equipo de Chicago con un Zach Lavin metiendo 23 puntos no estuvo tampoco del todo mal pero Busevich 14 la cuestión es la de siempre ¿no? Chicago o sea no estuvo Mar de Robson metió 16 puntos tirando 6 de 10 de campo Lavin no estuvo mal tiró 50% de campo también el tema es que parece que si estos jugadores no meten 30 puntos cada uno Chicago no tiene mucha chance de ganar es lo que hemos dicho toda la temporada y la verdad que se sigue repitiendo es así se sigue repitiendo veremos a ver qué use de con ellos pero bueno ayer otra vez más un partido en el que el equipo no tiró bien de 3 puntos y bueno ofensivamente de a ratito se cayó un poquito y termina perdiendo un partido de manera bastante bastante fuerte Cleveland obviamente es un gran equipo pero de Chicago también uno podría llegar a esperar un poquito más no tiene jugadores como para hacer algo más al fin y al cabo pero bueno ayer no fue el día siguiente partido muy buena victoria de Lakers era obligatoria casi la victoria de Lakers ayer porque Lakers estaba y sigue estando un pelín lejos de las posiciones de playing pero si perdía ayer medio que se empezaba casi que a despedir tenía medio pie afuera ya del playing era importantísimo para Lakers ganar y la verdad es que salió a la cancha y ganó y se llevó el partido de muy buena forma se llevó con mucha con mucha interesa con muchas agallas la verdad que lo hizo muy bien Lakers ayer me gustó el partido del equipo angelino termina ganándole a un equipo de Warriors que la verdad que está flojísimo lo de Warriors esta temporada es alucinantemente malo sinceramente no sé bien yo qué le pasa pero realmente hay que pensárselo mucho para encontrar un equipo tan flojito tan flojito en general que haya salido campeón el año anterior lo de Warriors es muy flojo es muy flojo sinceramente y bueno Lakers aprovechó de eso se aprovechó de esos problemas de Warriors y pudo llevarse un muy buen triunfo de la mano de las nuevas incorporaciones obviamente que en general hicieron un partido bastante correcto bastante correcto a excepción de Malik Beasley que probablemente fue de lo peorcito del equipo tiró 0 de 6 de triple ayer 2 de 9 de campo apenas Malik no estuvo nada bien pero el resto sí que hicieron un buen partido D'Angelo Roser lo hizo de buena manera 15 puntos para él 6 asistencias buen partido para D'Angelo en general la verdad es que Vanderbilt jugó un ratito y me gustó también 12 puntos para él 8 rebotes un par de ellos ofensivos 4 asistencias la verdad que hizo un gran partido Vanderbilt en los minutitos que le tocó jugar pero la figura del encuentro claramente fue Dennis Schroeder Schroeder está jugando muy bien realmente 26 puntos para John el día de ayer 3 rebotes 3 asistencias jugó un partidazo realmente y Anthony Davis si bien el ataque fue un desastre la verdad que el ataque de Anthony Davis está dejando mucho que desear en estos últimos partidos no ha estado nada bien en defensa sí que fue muy importante la verdad que en defensa sobre todo para cerrar el partido fue muy importante y fue clave para esos minutos finales en los que Lakers termina sacando una cierta ventaja y llevándose el partido con una cierta tranquilidad Hashimura por otro lado 16 puntos ha jugado bastante bien en el día de ayer también Austin Rives me gustó hizo un partido muy sólido Lakers un partido muy muy sólido Lakers en el día de ayer la verdad es que hay que tomarlo Lakers tiene que tomar los partidos uno a uno digamos con tranquilidad con los pies en la tierra siempre pero me gustó me gustó el partido de Lakers en el día de ayer sinceramente creo que hicieron un buen encuentro creo que estuvieron muy bien creo que Lakers ha cambiado un poquito el chip y ahora es como que bueno siempre pasa esto cuando un equipo hace cambios y estas cuestiones juega con otra energía hay otra esperanza habrá que ver habrá que ver si cuando esta energía esta esperanza empiece a caer un poquito porque eventualmente te pasa ese subidón digamos de los nuevos jugadores y de todo esto y del entusiasmo y bla 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 habrá que ver como le va a Lakers después de todo esto pero la verdad es que ayer lo hicieron muy bien ayer sinceramente fue un partido muy pero que muy sólido de Lakers me gustó muchísimo y me gustó especialmente el trabajo de Derby Ham también ayer porque Derby Ham hizo algunos ajustes sobre el final del partido que para mi gusto fueron claves para el equipo de Lakers Derby Ham que muchas veces es muy criticado y todo pero ayer ajustó bien ayer lo hizo bien ayer me gustó lo que hizo Derby Ham básicamente fue decirle a Anthony Davis que se quede parado bajo el aro todo el tiempo y que dejara a Draymond Green en el poste alto digamos haciendo lo que Draymond quiera y eso a Warriors lo liquidó realmente porque esos últimos 4 o 5 minutos empezó Warriors Classic a jugar 4 contra 5 porque Draymond en ataque si no tira o sea no miraba el aro siquiera era un vencimos de la vida la verdad es que se le complicó una barbaridad y claro si vos tenés un jugarey que no tira y Davis abajo del aro sabemos la facilidad que tiene para meter tapas y todo se le complicó muchísimo a Warriors se le complicó muchísimo encontrar oportunidades y claro si el Warriors estaba mal desde el triple con un Draymond que no tira y con un Davis que estaba ahí abajo del aro poniendo tapones a todo el mundo se le cortó la penetración a Warriors no tenía más chance de penetrar porque estaba Davis ahí abajo del aro para meterle tapas al que viniera y además encima el triple no le entraba del todo entonces claro Warriors no encontró el camino Warriors no le encontró la vuelta a la situación es lo que tiene tener un jugador que no tira o que no mira el aro claramente en esos momentos se te puede complicar mucho dicho esto más allá de esos últimos 5 minutos de Draymond Green que fueron malos el resto del partido fue de lo mejor del equipo hay que decir las cosas como son también una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa Draymond los primeros 3 cuartos y medio fue casi que de lo mejor del equipo terminó con 12 puntos con 10 asistencias con 7 rebotes la verdad que hizo un bastante buen partido en general para mi gusto la figura del equipo Valencia y Warriors fue Jordan Poole lo hizo muy bien realmente 29 puntos para él el último cuarto el único el único que realmente apareció el último cuarto fue Jordan Poole no apareció nada el resto desastre total y absoluto desastre total y absoluto el partido de Klay fue malísimo el partido de Wiggins fue bastante flojo también lo que les digo Draymond hasta el último cuarto venía jugando muy bien pero el último cuarto también la verdad que no fue solucionar lo más mínimo Kuminga tampoco lo hizo de gran manera pero Jordan Poole sí apareció y fue muy clave realmente de hecho creo que los primeros 17 puntos de Warriors ese cuarto fueron de Jordan Poole o algo así si mal no recuerdo es una locura sé que es una locura pero algo así fue realmente lo hizo muy bien Jordan Poole en el último cuarto le dio vida si no fuera por Jordan Poole el partido se hubiera terminado probablemente mucho antes y la verdad que lo de Warriors es curioso la verdad que es un equipo que está muy flojo Warriors está flojísimo la verdad que el partido ayer en general fue feo ninguno de los dos equipos jugó francamente muy bien fue un partido muy mal jugado fue un partido en el que en ataque digamos Warriors terminó tirando un 27% desde el triple y un 41,7% de campo en general y Lakers un poco lo mismo Lakers terminó tirando 32% de campo perdón 32% de triple y 45% de campo en general o sea fue un partido bastante bastante feo de ver bastante mal jugado que se hizo entretenido porque obviamente tenía como protagonistas a Lakers y Warriors que siempre hay algo lindo por allí y además hay que decir que si estaba parejito el partido obviamente estaba divertido igual pero dos equipos jugaron bastante bastante flojos igualmente y especialmente Warriors digamos es preocupante porque Lakers a ver Lakers es probable que juegue un poco mal tiene muchos jugadores nuevos Lakers o sea sería raro que Lakers juegue muy bien que haya una conexión ya tan instantánea es normal que le va a llevar tiempo a Lakers empezar a generar un poco de química y jugar mejor pero lo de Warriors la verdad que es muy preocupante muy preocupante sinceramente ya van 50 y pico partidos de temporada casi 60 y Warriors sigue jugando muy mal sigue jugando muy mal este equipo sin Steph Curry es imposible realmente es inviable este equipo sin Steph Curry porque justamente pasa eso muchas veces que bueno el triple digamos entra de otra manera pero porque tenés a Steph este equipo sin Steph es un equipo que realmente es flojísimo es flojísimo y ayer bueno una vez más la verdad mucho que desear dejar mucho que desear el partido de de prácticamente todos fue fue bastante bastante flojito en líneas generales a ver qué sucede ahora porque se ha achicado todo y está complicada la situación para todos en playing lo vamos a ver la tabla de posiciones en un ratito nada más antes vamos a hablar un poquito de de Sacramento que le ganó al equipo de Dallas Maver y fue un partidazo también fue un partidazo realmente 133 a 128 la verdad es que lo ganó de buena manera en Overtam se fue a Overtam ese partido y lo ganó bien Sacramento sobre el final fue un partido entretenidísimo fue un partido divertidísimo en el que Sacramento de la mano de Diaron Fox porque Fox lo jugó increíble el tramo final Fox es muy clutch es muy 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 clutch los momentos definitivos de Diaron Fox suelen ser alucinantes siempre siempre resuelve bien siempre hace todo bien la verdad es que una locura lo de este chico terminó con 36 puntos en líneas generales obviamente Sabonis acompañando de buena manera con 22 muy buen partido para él desde el banco tuvo la ayuda de Aternals Davis 22 puntos en este caso Trail Life con 14 fueron de lo mejor del equipo sin duda alguna y a partir de eso se terminan llevando el juego al fin y al cabo ante un equipo de Dallas que venía bastante bien venía con envión ayer además venía Luka ya lo bajaron a tierra claramente a Dallas era un partido importantísimo porque además si uno ve la tabla venía tercero Sacramento y atrás venía Dallas si ganaba Dallas lo empataban el récord y la verdad es que esto para Sacramento podía ser un llamado de atención brutal obviamente a nivel emocional también capaz que te pega un poco el hecho de que te hayan alcanzado bueno no la verdad es que Sacramento ganó ganó bien volvió a sacar dos partidos de ventaja sobre los que vienen atrás y poder respirar con un poquito más de tranquilidad partidazo que se llevó realmente Sacramento en el día de ayer haciendo las cosas de muy buena forma y es un equipo muy sólido había gente que esperaba que se caiga eventualmente Sacramento o lo que sea la verdad es que nada de eso Sacramento está a un nivel superlativo realmente y sigue haciendo las cosas de muy buena manera Dallas por otro lado tuvo a un muy buen Luka Doncic que volvía de la lesión tuvo a un muy buen Kyrie Irving que la verdad que lo hizo de buena forma también tuvo a un muy buen Josh Green Green la verdad que también lo hizo de buena forma pero igualmente no pudo llevarse el encuentro la defensa claramente no estuvo a la altura 133 puntos yo sé con over time y todo pero 133 puntos al fin y al cabo es un montón la defensa no estuvo nada bien y todavía quedan algunas cositas por pulir por allí entre Luka y Kyrie Irving de a ratitos digamos Luka sobre el final forzó mucho la máquina me pareció y Luka se tiene que dar cuenta que ya porque antes si uno decía bueno Luka juega con cuatro conos obviamente tiene que hacer absolutamente todo Luka ya no juega con cuatro conos Luka juega con Kyrie Irving al lado entonces tiene que delegar un poquito más y tiene que pasar un poquito más la pelota eso de picar la pelota 15 segundos como hacía Luka muchas veces para generar a ver su tiro o lo que sea antes estaba claro que era totalmente comprensible porque el equipo era horrible pero ahora teniendo un compañero como Irving eso no corre más hay que involucrar a Kyrie Irving en el ataque cosa que Luka de a ratos lo hizo y de a ratos le fue bastante bien al equipo de Dallas la verdad que de a ratos lo hicieron bien no me disgustó en el momento en el que ellos estuvieron juntos pero creo que es algo a evolucionar todavía un poco más creo que a Dallas le va a ir muy bien que Luka y Irving se van a llevar muy bien eventualmente estoy segurísimo porque son muy buenos los dos Irving jugó un partidazo ayer además pero hay que trabajar un poquito en esa conexión claramente hay que trabajar un poquito en esa conexión Luka terminó con 27 puntos Irving con 28 como les decía George Green jugó un gran partido con 23 puntos el resto medio flojo en general la verdad que lo de Reggie Bullock fue bueno en defensa pero en ataque más o menos Tim Hardaway la verdad que no tuvo el mejor de los partidos una vez más Christian Good desde el banco lo hizo bastante bien y me gustó terminó con 15 puntos el resto la verdad que poquito en líneas generales para un equipo de Dallas que bueno quedó allá a las puertas se lo podía haber llevado el partido de todas formas pero Sacramento es un buen equipo tenían enfrente un muy buen equipo igual que de locales se hacen también bastante bastante fuertes así que al fin y al cabo terminaron con una derrota y una muy buena victoria en este caso de los Kings y como les decía así ha quedado todo a partir de la situación de ayer Denver sigue puntero y líder y con tranquilidad 4 puntos de ventaja sobre Memphis sacó 2 partidos de diferencia una vez más Sacramento a Dallas y Phoenix que vienen por allí atrás ojo con Phoenix ahora ojo con Dallas también que Dallas tiene un calendario en general bastante fácil de cara a lo que se viene así que cuidadito con estos equipos pero bueno Sacramento respira un poco respecto a los que vienen atrás ha sacado una luz de ventaja interesante Clippers viene luego que con los resultados que hicieron ayer la verdad que respiró un poquito también le sacó un partido entero a New Orleans New Orleans tiene el calendario más fácil de toda la NBA de cara a lo que se viene cuidadito con esto también porque New Orleans seguramente va va a subir bastante Oklahoma es el que tiene el segundo calendario más fácil de toda la NBA ojo con Oklahoma también se los vengo diciendo hace rato el que se complica claramente es Warriors ¿no? Minnesota un poco también Minnesota está complicado realmente pero Minnesota ya sabíamos que andaba medio complicado pero Warriors sí que se ha complicado fuertemente otra vez está en ese umbral del 50% y no logra salir de ahí no logra salir de ahí le quedan creo que 24 partidos o 26 partidos una cosa así a Warriors y tiene realmente que dar vuelta esto urgentemente porque de lo contrario se le va a complicar hasta para clasificar ¿eh? porque ya si vas a play realmente ya lo tenés complicadísimo porque play es un partido solo te perdés te quedás afuera y ya está listo a pasar página y a pensar la temporada que viene o sea es preocupante lo de Warriors es muy preocupante realmente la verdad es que es paupérrimo y juega cada vez peor encima ese es el tema Warriors juega muy mal no es que uno ve un atisbo de algo no juega muy mal y Oklahoma bueno se está viniendo Utah que uno pensaba que se iban a caer fuertes la verdad que están dando la cara ganaron el partido anterior el de ayer lo perdieron pero dejando buenas sensaciones habrá que ver qué pasa con Portland de aquí en más también y con Lakers Lakers ayer se arrimó un poquito pero fíjense ustedes lo difícil que es que yo les digo realmente que la gente creo que no toma en consideración lo mucho que son dos partidos Lakers ayer ganó un partido dificilísimo de visitante ante Warriors e incluso perdió Utah que venía a décimo y así todo Lakers está a dos partidos estaba a dos y medio ayer a dos y medio estaba del décimo tiene que seguir a este ritmo claramente Lakers todavía depende más o menos de Lakers si Lakers logra ganar no sé cuántos partidos le quedan a Lakers le deben quedar como 25 también o algo así bueno si Lakers de esos 25 gana 17 18 seguramente se meta pero claro los tiene que ganar tiene que dar ese salto a decir verdad veremos si es capaz de darlo veremos si es capaz de darlo y que hacen sobre final de temporada reitero todavía medio que dependen de ellos pero no tienen mucho margen de error ayer arrancaron bien ayer fue el primer partido realmente complejo para Lakers sin margen de error ninguno y con una victoria obligada y arrancaron bien la verdad que el primer partido de esta índole con este nuevo grupo Lakers lo hizo de buena manera así que puede llegar a haber un poquito de esperanza para el equipo angelino de por lo menos meterse ahí décimo noveno décimo creo que octavo capaz que con mucha suerte séptimo no creo porque como les digo Pelicans tiene el calendario más fácil de toda la NBA yo creo que Pelicans va a subir bastante va a ser muy difícil encima ahora vuelve Zion en cualquier momento post-Allstar así que va a ser muy difícil pero después bueno el octavo capaz que podría llegar a ser una opción no lo sé no estoy seguro pero veremos qué sucede en la conferencia este por otro lado sigue todo más o menos igual en el oeste cambia más en el este no cambia mucho Boston sigue primero Milwaukee segundo Philadelphia tercero Cleveland cuarto se ha alejado un poco Brooklyn ahora está a siete partidos y se ha acercado a un pelín Miami que está a un partido y medio del equipo de los Nets habrá que ver qué sucede con ellos de aquí en más pero Miami se ha acercado un poquitito New York Knicks por otro lado está un poquito se ha alejado un poquito de Miami en este sentido más allá de la victoria a ver qué pasa con ellos de aquí en más Atlanta viene luego está un pelín lejos también a ver si logran dar vuelta la situación y después Washington se pone ya noveno Chicago Toronto Indiana estos equipos Indiana ya se ha alejado demasiado está un partido y medio de Raptors está a dos partidos enteros de Chicago para mí ya está o sea podría llegar a dar vuelta la situación pero es muy complicado sinceramente así que bueno el este está bastante normal igual que siempre y bueno hasta aquí el video si les gustó como siempre saben like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos obviamente la próxima y y y y y y y y y Gracias por ver el video.